¿Quién puede ser? Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar Mírame, de vez en cuando vino hacia atrás y me he cumplido lo mejor de nuestros años correr Mírame, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve y me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando sueño con alguna duda y no quiero despertar Mírame, de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame, de vez en cuando vuelo de raíz de celos pero nunca te lo hago saber Mírame, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve y me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Mírame en mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando quiero escapar y esta noche quiero más Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Mírame en mis ojos, de vez en cuando quiero escapar y tu mirada me vuelve a perder Si te dejas no vale, si te dejas no vale, si te dejas no vale, si te dejas no vale Me parece muy caro, te traicionaba hablando de los malados La 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 la, la 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 Deja todo en la calma y hablemos sin rencor Si yo te hice el baño, le pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad Mi amor es una piedra, ya no, ya no se está Me dejas cobales, me dejas cobales Si me dejas cobales, me dejas cobales De toda una maleta, todo nuestro pasado No puedo llevar, si me dejas cobales Me dejas cobales, me dejas cobales Parece muy caro, pero no sé que ahora te debo perdón Chao, 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 chao